Oye, esa playa no tiene explicación, es una vaina que los ojos no te dan para mirar tanta belleza Vamos a ponerlo todo allí en la sombra Bueno, ya puse el motocito ahí en la sombra porque que se solta, que pela Ahora vamos para el río Los Patos Vamos a enseñar un río de agua dulce que entra directo al mar Vamos para allá El hombre que me va a cuidar la máquina Saludos Ay mi madre Ay mi madre Uy, uy, uy Qué belleza Qué belleza Inexplicable, inexplicable lo lindo que está vaina aquí Mira los peces como se ven, mira, mira, mira los peces como se ven Señores, vamos a hacer lo sencillo No hay que moverse mucho, no hay que hacer muchas cosas Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una imagen con el drone de una vez Y luego le mostramos aquí abajo Vamos para allá arriba No hay que hacer es que vamos a tomar una imagen con el drone de un 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 drone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que sacarlo para que no... ¿Y si no vamos sin venir aquí? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para imaginar nada entonces? Hay que imaginarse nada. Adiós, con el coquito, obligado. No hay nada bien. Adiós, Marín. Tranquilo. ¿Te gustó el lugar? Adiós, dime, estamos aquí disfrutando la vista. Está a otro nivel. Bajate mucho, papá. Vamos a mostrarle para allá, para que ustedes vean qué belleza es. Ya ustedes lo vieron en el aire, pero yo quiero mostrárselo así con la cámara. No, pero esto es increíble. Pero, dígame, espérate, espérate, espérate. ¿Soy yo o es ilusión que yo estoy viendo? Ustedes están viendo esa agua. Mira esa vaina. Eso es increíble. Anímete, te vas al agua. Para yo grabarte ahí. Mira, 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 mira. Gracias, mi brother. Oye, eso es increíble. Cristalina, pero a un nivel Dios. Esa palabra no se me quita de la boca aquí en Barahona, porque es que es demasiado lindo la vaina. Por allá se les río. Bueno, se llama Los Patos, veo un pato allí donde vi. No hubiese visto pato, pero les voy a enseñar uno ahora. ¿Mieron los patos ahí? Hay un pato ahí. Pero esto está lindo, sí. Esto está lindo. Ahí me voy yo a meter. 100% me voy a meter. Hay muchos niños disfrutando de eso ahí. Esto es una chulería. Una chulería. Oye, déjame saludar a este niño. Que me vio a mí. Me dijo, oye, yo no puedo creer. Yo no sabía que esto existía en la vida real. Me dan un saludo aquí a todos tus amiguitos. ¿Apas de ser igualito los dos? ¿Entonces ustedes ven los videos también? Sí. ¿Y tú también? Díganle adiós a la cámara. Adiós. Like y suscríbete. Gracias, gracias. Ya ustedes saben. En todos los lados. Las personas nos siguen conociendo ahí. Oye, conocí un señor. Parece que se llama Luis. Porque me dijo, me da negocio mío ahí. Y pide lo que tú quieras. Yo voy a pedir lo que yo quiera. Vamos para allá ahora. Vamos para allá a punto y te pedí. Ah, pero esto es lindo. Pero esto es una vaina, manín. De Nueva York. Vamos a ver los pecados que tiene. Se llama un pegadito ahí de hecho. Es el mero. Ahí mi madre. ¿Es el mero? Sí. Bueno, pues yo quiero uno. Pero yo quiero 200 gramos de mero. Yo no sé cómo tú lo vas a pesar eso, Tanchín. Aquí hay de todo. Esto es exclusivo. Aquí si no hay plagas. Aquí está la vaina. Hablamos ahora. Frito o ahí. Ah, no, no. Espérate. Frito o no. Yo lo quiero a la plancha. Lo puedes hacer a la plancha. Claro. Dele para allá. Dele para allá. Y con arroz blanco. Sí. ¿Con servicio así? Exactamente. Exactamente. Arroz blanco. Oye, esto está chulice. No me he metido al agua porque tenía que pedir la comida primero. Pero es impresionante. Estoy emocionado. Bueno, vamos para el Baniaro ahora porque está caliente. Oye, esta ahí está buena. Está bueno. Vamos ahora a hacer una vaina bacanísima. Oye, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter por la orilla de la playa. En el motor. Y vamos a llegar a una zona donde entra el río a la playa. Es decir que vamos para allá. Bueno, estamos aquí en la orilla de la playa. Esto no tiene nombre. La vista mía es una montaña. Pum, diseñale para allá de un pronto. Así, para que llueve en esa vaina. Oye, belleza en pote. Esto es una belleza. Ahora nosotros vamos a hacer un tomneo para allí. Pero también les vamos a enseñar la zona con imágenes. Porque es que esto es una vaina linda. Y vamos a coger imágenes con el dron también. Vamos a hacer una movie de Nueva York. Vamos para allá. Y vamos a hacer una vaina. Qué heavy, qué heavy. Claro. Saludos ahí. Yo lo sé. Tú tenés un polvo y la marillo, ¿eh? Es heavy. Usted te siento. No, vamos a hacer video por aquí, por esta zona aquí. Totalismo. Ustedes son de aquí. Sí, y nosotros vemos todos los videos. Ah, pues usted es. ¿Ese fue el que bajaste de Estados Unidos cuando vi el video que tú estabas en el helicóptero? Sí, usted es. Ah, no, no. Ese otro. Ese se va a comprar allá. Todavía no salía. Ese 21. Ok. Pero usted vive en un paraíso aquí. Dele un saludo. Grape a esos tigres ahí para darle un saludo ahí. ¿Qué? Activo aquí, de Los Patos City. Activo. Claro. Con Dani y Vivas. Esas son la gente de aquí apoyando el canal de YouTube. Nada, seguimos enseñándole el país a todo el mundo aquí. No, así es para allá. Obulto. Bueno, aquí estamos en Barahona, en Playa Los Patos. Aquí tenemos todos esos tigres, son seguidores, vinieron a saludarme aquí. Obulto. Obulto. Yo contentísimo de que ellos me den ese cariño. Ya usted sabe, vamos para aquella zona ahora, coger un par de videos. Hermano, se me cuidan ahí. Está todo. Está todo. ¡Un salva vida! ¡Un saludo a YouTube! ¡Un saludo a YouTube! ¡Un saludo a YouTube! ¡Nos vemos allá en las listas! ¡Un saludo a YouTube! 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 ay mi madre frito está guau mira 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 esto no tiene comparación guau guau uff que chulería ahí mismo está el mar vámonos vámonos para allá vamos a meter vamos a meter para acá a ver cómo se siente el agua salada y el agua de río esta playa tiene algo especial y es que no hay arena hay como unas piedras redondas que no te corta no te molesta como que te masajean las pieles es increíble cuando podía yo pensar que existía agua dulce con agua salada sí esto es una cosa y el agua del mar está caliente calientísima y la de río está fría fris y que chulería hoy yo lo invito para barahona vengan barahona vengan para acá y olvídense olvídense esto coja a visitar todos estos sitios por aquí que esto es chulería en poste y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y tengo hambre, así que vamos a movernos, vamos a movernos y vamos a movernos que no sale, yo sé, eso es piedra, totalmente finita, tú lo puedes secar a un chino, tú quieres ¿cuándo voy a dar bien? a empujarme, en el medio a dos oye mami, ¿te quieres ir conmigo? déjate el pariguayo aquí oye, esto no tiene madre, señores voy a dejar el video aquí porque hay muchos escándalos ya prendieron toda la música, cuando prenden la música ya la vaina se daña porque el sonido de una vez me hacen copyright gente, muchísimas gracias por ver este video quédense ahí, pónganse a ver mi canal de YouTube, que esto va a ser lo mejor de lo mejor oye, no hay vaina como esta, porque es que yo estoy andando en la República Dominicana eterna quédense ahí, suscríbanse, comenten apoyen, denle like, cada like que ustedes dan eso hace que yo siga haciendo videos, y si ustedes quieren que yo siga haciendo videos como este tipo, entonces denle like y comenten y compartan con sus amigos, díganle que es lo que yo estoy haciendo aquí en la República Dominicana andando en lugares como este mira, mira esa montaña, mira esa montaña para allá, mira, mira mira, río montaña y playa República Dominicana completa uno de los países mejores de todo el mundo así que, muchísimas gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima